Yo quiero aquí con los flashs prendidos, con los flashs prendidos, el transma hijo de la gran puta de la historia del trans latino, puñeta. Prende los celulares, los celulares, prende, 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 puñeta, prende. Lo verdadero hijo de la gran puta, papi, con los flashs prendidos, papi. Ya tú sabes, las choricitas, las mami, oye, ¿cómo dice esto? Espera, este tema lo hicieron grandes ustedes, el tema lo hicieron grandes ustedes, puñeta. Dice, oye, siempre re arpa ni a buscar, a tu la cancha, nadie fue a cancha, no vine pa' acá. ¿Cómo dice? Quiero más potrella y más, los trabajos ya pasaron, el bridge, yo los ve que prenda y los compre, quise, yo los ve que prenda y los homo, dice que no me. Salve, pose, 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 pesa, dos, cuerda, con oña.